hola a todos bienvenidos a un nuevo vídeo de vídeo de programador como pueden ver estoy recomendando aquí arreglando mi cuarto y pues hay un montón de detalles que todavía tengo que terminar de arreglar sobre todo lo que tiene que ver con cables si tienen computadoras desde chicos saben que una de las mayores dificultades son el arreglar los cables igual con las consolas videojuegos pero bueno no estamos aquí para eso estamos aquí para hablar de un tema que a muchos nos preocupa sobre todo cuando vamos iniciando en nuestra vida profesional y vida de adulto porque parte de crecer es los impuestos como dice el dicho de los impuestos y de la muerte no te libras entonces lo primero que quiero que sepan es que voy a hablar acerca de vivencias propias experiencias y también de recomendaciones cualquier cosa que diga aquí no lo tomen como algo completamente legal con fundamento legal ya que no lo es para eso les recomiendo que se acerquen a su contador y de hecho hablando de eso otro apartado es que quiero que ustedes en la caja de comentarios hagan preguntas que tengan acerca de contabilidad y los impuestos en su profesión como programadores o su profesión que tengan que ver con la tecnología porque voy a traer a una persona del área que tiene conocimientos expertos de ello es decir a un contador así que por favor hagan preguntas y si todo sale bien después subiremos un vídeo respondiendo dichas preguntas ahora lo siguiente que quiero comentarte es del sponsor de este vídeo hostinger si te diriges a la página de hostinger.com diagonal villalvazo puedes adquirir hosting web con certificado SSL gratuito y también el dominio gratis lo mejor de todo es que hablando de impuestos puedes deducirlo si te dedicas a la creación o venta de páginas web o servicios que tengan que ver con hosting así que te dejo aquí el link en la pantalla en la descripción y ayudarías mucho al canal si te suscribes por al menos un año también recuerda utilizar el cupón villalvazo entonces comencemos pero antes recuerda hacer tu pregunta en la caja de comentarios y también quiero comentar antes de indagar más en el tema que actualmente vivimos una de las mejores épocas por lo menos en méxico para ser programador independiente sobre todo con lo que tiene que ver con porcentajes de cuánto pagas de impuestos ok pero eso lo hablaremos un poquito más adelante recuerda que cuando ya salí de la universidad y estaba en ese proceso de titulación tuve que empezar a trabajar y ya consiguió un empleo tuve la fortuna de conseguir un empleo un empleo donde no era pagado digamos que no era asalariado sino que era por por proyectos básicamente algo llamado asimilable a salario como su nombre le indica y es uno de los primeros términos que yo encontré en este vasto mundo de pagar impuestos entonces cuando uno va creciendo y ya se mete a trabajar empieza a conocer estos pequeños términos que antes ni te imaginabas que existían antes simplemente pensabas que era pagar y ya recibes el dinero y tal vez uno que otro más inteligente que yo sabía que tenía que dar una parte de esa paga que le daban al gobierno pero ya fuera de eso en los trabajos normales como en el que yo estuve anteriormente digamos mcdonald's que recuerden yo estuve en el auto mac en ese tipo de empleos automáticamente se hace todo lo que tiene que ver con impuestos te sustraen tu icr como se le llama aquí o impuestos sobre la renta y te y ya no te tienes que preocupar simplemente de recibir trabajar recibir trabajar recibir y pues lo primero que me encuentro es que tengo que darme de alta darte de alta que es básicamente que te pongan un sello y te marquen de por vida a qué me refiero que no importa en el país que estés vas a estar registrado registrado ante ante la hacienda hacienda básicamente es una institución la cual se encarga de la administración de todo eso que tiene que ver con los impuestos entonces no importa el país tienes que estar registrado por lo regular te van a dar un dni o un número de identificación fiscal y ese número va a ser tu marca del diablo aquí se llama rfc esa marca digo ese número es básicamente con el que te vas a identificar legalmente y a partir de ahí lo que tienes que hacer es inscribirte a un régimen a qué se refiere esto pues cuando ya estaba trabajando me comentaron que tener que darme de alta en un régimen porque ya iba a ser una persona adulta y yo pagar impuestos entonces ese régimen que a mí me tocó era uno llamado régimen de incorporación fiscal a qué me refiero con esto dependiendo si eres empresa o persona física como es mi caso te tienes que dar de alta dependiendo de qué es lo que haces en una sección porque básicamente te están dividiendo a estas personas se van a este régimen estas otras personas este otro régimen eres una empresa pues te vas a este otro régimen porque eres persona moral entonces a mí me tocó ese de régimen de incorporación fiscal porque porque era el que recién se estaba estrenando era el que digamos que tenía mejores posibilidades de que no te quitan tanto dinero pero porque me suscribí a ese no tenía ni idea simplemente fui y mis jefes o la empresa donde estaba en ese tiempo decían que me suscribiera ese porque era el mejor el que más me convenía a mí entonces ya fui a darme de alta me dieron de alta como régimen de incorporación fiscal y una de las peores o peores recuerdos que tengo es que como era algo nuevo que se estaba haciendo que ya todos estaba digitalizando vi a una señora viejita que tenía una tiendita y que tenía problemas en las manos creo que se le llama artritis y ya ni siquiera se podía extender bien sus manos sus dedos entonces lo primero que te hacen es capturar tus biométricos las huellas de los dedos la iris y la señora no se podían extender y ver que una señora de mayor edad que ni siquiera se puede extender bien los dedos le estaban diciendo de manera firme por favor ya ponga bien sus dedos para quitarle una parte de sus ganancias para pagar sus impuestos a mí me pegó se me hizo triste pero aquí no hay cabida para esas palabras tristeza miedo porque aunque así lo sentimos tenemos que sobrellevarlo y seguir adelante y pues ni modo tuve que hacer caso omiso de esa situación y continuar continuar haciendo mi trámite y ya después de una tarde de estrés porque no sabía qué se tenía que hacer y había muchas personas ya salí de de hacienda y terminé mi proceso de inscripción muy bien una vez que ya tenía mi régimen ya estaba inscrito ya podía hacer facturas ya podían ver cuánto ganaba ya pensaba que era lo peor de todo pero no después me fui dando cuenta algunas cosas que son molestas por ejemplo ver cómo la empresa puede hacer algunas tranzas que te digan por ejemplo sabes que hace esta factura para que se pague en tres empleados y te pagamos aparte y tú ya le das a él no sea a tu compañero lo que le debemos etcétera etcétera cosas que yo siempre me opuse y afortunadamente la empresa veía ok vamos a mantener este empleado no hay que pelearnos con él pero en otros casos he visto personas que simplemente aceptan lo que diga la empresa con tal de seguir trabajando otra cosa es que no muchas veces te meten en el régimen correcto por ignorancia simplemente por ignorancia sobre todo en todo este proceso que he visto que no tan solo en méxico en otros países también han hecho que el proceso de pasarse del papel a lo digital ha sido difícil y muchas veces ni siquiera la misma autoridad fiscal sabe lo que está haciendo por último en la parte donde te platico mis inicios quiero comentarte acerca de mi primer contadora una persona que tal vez nunca lo hizo con malicia pero si tenía pequeños errores que al final se hacían errores muy graves por ejemplo me fui dando cuenta después de mucho tiempo que me había dado de alta como una empresa por así decirlo pero con trabajadores cuando fue eso cuando ya me empecé a independizar y me puso como que tenía trabajadores porque rayos me puso que tenía trabajadores así que muchas veces nosotros tenemos desconfianza de los contadores porque hacen ese tipo de cosas que simplemente son errores a todos nos pasa pero el hecho de que uno se vaya dando cuenta años después y de hecho a mí me tocó que me dijeran justo en las oficinas del SAT entonces ahí mismo me dijeron oye por qué tienes dado de empleados no eras independiente y le dije sí sí soy entonces la señorita ahí en la institución del SAT me ayudó a que se corregía todo eso afortunadamente si tú eres una persona que no no quieres hacer nada malo simplemente quieres llevar todo en orden y tú vas con la autoridad y les haces preguntas y les pides ayuda lo van a hacer lo malo es que muchas veces por todo lo que tiene que ver con burocracia papeleos puede ser estresante y muchas veces hasta irritante y enojo porque ni siquiera hacen bien las cosas que se supone que deben deberían de conocer al 100% y te dejan la responsabilidad a aprenderlo por tu cuenta ahora hablando acerca de aprenderlo por tu cuenta la segunda parte quiero platicarles más del proceso que vivo más o menos actualmente pero todo inició allá por 2016 ya cuando me hice programador independiente qué se siente cuánto pagaba de mis impuestos y todo eso quiero platicarlo en esos momentos para comenzar que se siente frustración porque uno está trabaja y trabaja y trabaja y ver que por fin pudiste por ejemplo hacer un decir mil dólares trabajar y trabajar para generar mil dólares y que esos mil dólares se te vaya entre el 30 y el 51% puede ser frustrante puede ser que hay veces que menos porque ganas menos a veces más porque ganas más pero es frustrante que te quiten ese dinero ahora algo que yo aprendí y que tal vez no muchos sepan cuando van iniciando es que cuando uno va ganando más por ejemplo ya 2 mil dólares ponle que ya te cobren no sé 500 dólares de impuestos y uno dice a 500 dólares de impuestos sentía mejor cuando ganaba mil dólares pero me quitaban 100 dólares o 200 dólares o 300 dólares un decir pero si ese es bien las cuentas sigues ganando más uno siente feo porque te están quitando más pero valga la redundancia estás ganando más entonces hay que quitarse ese pequeño error que tenemos en la cabeza de pensar no hay que ganar menos para no pagar tantos impuestos porque al final de cuentas nosotros seguimos ganando más y beneficiándonos y creo que aquí es donde tienen que empezar a usar tácticas o jugadas que son legales para no pagar tantos impuestos por ejemplo todo lo que tiene que ver con deducciones en este caso cuando ya es independiente aquí en méxico por favor comenten cómo es en su país se le llama que estás en el régimen de empresarial y actividades profesionales entonces en ese régimen pues tú ya eres independiente y puedes trabajar de tu profesión ya sea arquitecto doctor en este caso programador y en él cualquier cosa que sea estrictamente necesario para tu trabajo lo puedes deducir y a qué se refiere con estrictamente necesario para tu trabajo no es por ejemplo la gasolina cuando eres un programa independiente tendrías que argumentar muy bien para decir que la gasolina puede ser que sí pero ya tendrás que estar te metiendo un área gris pero por ejemplo que no sería un argumento válido por ejemplo ahorita estoy viendo un sega génesis una consola de videojuegos y digamos que la compré me costó 500 dólares porque es de colección y digo a lo voy a meter a deducir porque jugar sentirme bien es parte de mi trabajo para poder tenerla las energías para trabajar no no se pueden meter pretextos para decir que es algo estrictamente necesario para tu trabajo que sí se puede meter en su caso por ejemplo el internet el internet es necesario para compartirnos sus nuestro trabajo tanto en una empresa como de manera independiente por ejemplo computadoras ipads iphones aunque eso del iphone podría allí argumentarse tal vez la autoridad de que no es estrictamente necesario pero para un programador de aplicaciones móviles como yo si lo es entonces ese tipo de cosas se pueden deducir y a qué me refiero con deducir que eso que gastaste por ejemplo en un ipad digamos 800 dólares ya no se toma tanto en cuenta para cobrarte los impuestos lo que te comento de entre el 30 al 51 por ciento puede ser menos puede ser un poquito más de hecho un poquito más creo que no pero más o menos en ese rango todo depende del país y qué tanto ganes actualmente mi situación como la de muchos programadores aquí en méxico es una de las mejores porque porque existe un nuevo régimen que se llama reciclo ese reciclo significa algo así como régimen a la confianza algo así corréjame si estoy mal y básicamente te están diciendo que vas a pagar entre el 1.5 por ciento al 2.5 o 3 por ciento algo así no estoy totalmente seguro y lo mejor de todo es que te quitan mucha carga es decir que los cálculos hacen de manera automática ya no más tienes que tener ciertas responsabilidades como seguir haciendo tus facturas y pagar mes a mes con este régimen de reciclo aquí en méxico yo personalmente sentí un poco de repulsión porque es curioso porque hasta parece que te tienen traumado porque de pasar de pagar entre treinta y tantos al 50 por ciento de impuestos de todo lo que es decir de un icr del 30 por ciento a un icr del 1.5 por ciento si te tiene como peligro peligro esto no es normal tal vez no es algo que tendrías que hacer y es curioso porque parece como en relación con alguien que te maltrata cuando por fin hace algo bueno por ti sientes como que las cosas no están bien pero aquí es donde donde tuve la fortuna de tener una contadora que es más a la par con las situaciones actuales sobre todo con lo digital entonces me estaba apoyando y es donde me gustaría que comentaras sobre todo si desde méxico si tienes alguna duda con todo esto los impuestos porque le voy a hacer preguntas y espero que me responda y espero en un futuro tener un vídeo acerca de ello otra cosa muy distinta a cuando yo inicié hace más de cinco años con la situación actual es que casi todo se hace en línea y todo es un proceso un poco más sencillo pero aún así no se quita de las cosas que pueden ser frustrantes como lo que te comenté anteriormente de no saber de la ignorancia y de frustrarte cuando adquieres alguna respuesta y no te la den pero algunas cosas nunca se van por ejemplo que el sistema de la página del SAT por así decirlo funciona cuando le gusta cuando se le da la gana obviamente si lo intentas varias veces en el día lo vas a lograr pero si tiene muchos fallos hasta parece que lo hicieron becarios y no lo digo de forma despectiva porque a mí me tocó trabajar como becario y sé lo que es que te ponga la responsabilidad de hacer un sistema que debería haber más seniors o intermedios a que lo pongan a ser los juniors o becarios entonces qué ejemplos tengo de estos tipos de sistemas pues bien de que me quiero meter al sistema y no te deja por error de que estoy haciendo una factura y al momento de firmar la factura te saca de sesión te saca de sesión cuando ya tienes como 10 minutos trabajando una factura y tienes que volverla a hacer o hay veces que cuando la vuelves a hacer te das cuenta que el sistema si lo había hecho si había pasado pero nunca te lo avisó entonces tienes que cancelar la factura si no estás diciéndole a la autoridad que básicamente estás ganando el doble ven como este tipo de cosas uno lo pueden distraer a las cosas que uno más quiere como por ejemplo ponerse a estudiar a trabajar es por eso creo yo que actualmente se está dando más facilidades en que todos estos tipos de cálculos se hagan automáticamente y aunque siga requiriendo de un contador ya no sea tan necesario como en el pasado para dejar que la gente trabaje más se enfoque más en lo que sabe hacer pero aún así quiero decirte algo que yo aprendí en los últimos años y que es curioso y quiero saber tu opinión respecto a ello de hecho ya el último que voy a comentarte si algo he aprendido es que las reglas cambian constantemente si nosotros nos quejamos que la programación cambia la forma de programar de manera mensual de manera anual y siempre tenemos que estarnos actualizando es igual aquí con la contabilidad así que mi respeto es a los contadores ya que son unos librotes unos librotes de reglas y reglas y reglas y siempre se están modificando siempre se están modificando siempre se están modificando tanto así que llega a ser frustrante porque cuando ya aprendes a hacer la forma de una cosa tienes que darte cuenta de otra y lo peor de todo es que si no te das cuenta y cometes algo indebido es tu culpa porque se supone que tuviste que haberlo sabido o se supone que tu contador tuvo que haberlo sabido pero igualmente te comento si no haces algo de mala fe igualmente te puedes acercar a ellos y todo se arregla aquí quiero que te quedes con que aunque da miedo aunque las cosas siempre cambian aunque de coraje el pagar parte de lo que ganamos a algo que parece que se desvanece y que no se utiliza de manera correcta simplemente es forma forma parte de ese adulto y es forma parte de estar en una sociedad si quieres vivir en ella pues tienes que pagar su renta básicamente es como la renta de vivir en un país créanme puede dar miedo puede ser frustrante puede hacer que te pienses el tal vez ya no trabajar de manera independiente pero creo que una vez que le quitas el miedo que sigues adelante y sigues trabajando en ello es algo que te permite el poder ser una persona que consiga clientes que te paguen más y mejor entonces simplemente asesórate no tengas miedo haz preguntas no te quedes callado y si vas a dejar de trabajar en un momento de manera independiente date de baja no deje las cosas ahí nomás por dejarlas a las cosas de manera correcta si los demás no lo hacen por lo menos quédate con que tú lo estás intentando hacer pero bueno eso es tan sólo mi opinión la opinión de alguien que no tiene arreglado su cuarto y que tiene un montón de cables así que me voy a poner a seguir arreglando esto por favor recuerden ir a la página de hosting el punto com diagonal villa el vaso en el cual puedes seguir hosting de la manera más sencilla barata y que también la puedes deducir les agradezco mucho denle like compartan esto si creen que es beneficioso para los demás compañeros programadores hasta la próxima bye